Si no podemos, no existe. Y si no existe... Híjole, no te sabes nada. Y si no existe. ¿Qué hiciste para no aprendértela? ¿Por qué no te la aprendiste? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Has tenido problemas para aprenderte la canción. ¿Por qué? Que veo un... Es que cada vez que gando una canción en una obra y así, así en todas, se me meten en la cabeza y no me las olvido. ¿O sea que te costó mucho trabajo aprenderte la letra de tu canción? Sí. ¿Sí? ¿Pero ahora sí ya te la sabes? Sí. ¿Y la vas a cantar padrísimo? Sí. ¿Y a quién se la vas a dedicar? A ella, a ella, a todas. ¿A todas las mujeres? Pues sí, a posición entonces, porque precisamente esta canción es Mujeres, un éxito de Ricardo Arjona. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vea el nombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos. Si se habita la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. Pero en un bar, porque el hogar es lo mejor que se usó en este lugar. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, quiebre el escrito de Uda, quiebre la pinta de Picasso, si no existieran muchas como ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, quiebre el escrito de Uda, quiebre la pinta de Picasso, si no existieran muchas como ustedes. Bien, Jafet, así se presenta esta noche, con su sonrisa que nos conquista a todas. Luis, te escucho. Este niño me encanta, la verdad. Tiene un carácter cuando alguien habla con él, se pone nervioso. Pero cuando está en el escenario, se hace dueño de él, y eso me gustó mucho a mí. Felicidades. Alicia. Bueno, pues ya sabes que tienes muchos fans. Ahí tenías muchos fans gritándote. A lo mejor para ti fue un reto esta canción, aprendértela y todo. Para mí me gustas mucho, enamorado mío. Lola, te voy a ser honesta. No fue mi máximo. Me encanta lo cuadrado que eres al bailar. Entonces, ahora, yo quiero saber, ¿de verdad tú no sabes, o sea, tú no lees la mano? ¿Tú no puedes decir si yo tengo un don aquí? Solo puedo decir si tienes una cruz, si tienes una cruz en la mano derecha. ¿Puedes venir a ver mi mano? Tú ve mi mano y tú dime, ¿cuál te doy, la izquierda o la derecha? ¿Cuál quieres? No, no tienes. ¿No tengo dones? Sí, sí. ¿Ningún? No tengo ningún don. A ver. Ok, está bien. Gracias, mi amor. Eres una... A ver, a ver, la señora Alicia. A ver, dime a mí. ¿En mi derecha? ¿En mi derecha? Me gusta. Ay, ¿y qué significa? No sé. ¿No sabes? Ay, te quiero, chaparrita. A ver, ¿y yo? ¿Y yo? Tanto que me preocupé. Aquí estás. ¿Tengo la cruz? ¿Qué significa? No sé. Bueno, ha de significar que ustedes sí tienen dones y yo no, porque yo no la tengo. No la tienes, no. Gracias, mi amor. Es la hora del veredicto. Yo empiezo. ¿Sabes cuál es mi don? ¿Cuál? Calificar a lo que me gusta. Y tú me encantaste. Fuiste un 10. El primer verde para Jafet. A mí me parece que estás muy chiquito y todo lo que estás haciendo es muy bonito, es muy espectacular. Y te doy el color de tus pantalones. El verde. Los verdes para Jafet ya están en el próximo concierto. Lola. ¿Qué hacemos, Lola? Yo creo que cuando leíste mi mano, te equivocaste un poquito. Porque, ¿sabes qué? Yo tengo el don de decir, de escupir las cosas, de decirlas así. Y voy a ser la bruja del cuento ahora. Así que lo que puedo darte es... Un rojo. Pero Jafet tiene dos verdes y ya está en el próximo concierto de la Academia. ¿Estás contento? Muy bien. ¿Sí? Corre con mamá, celebra. Dice, lo hiciste muy bien, ¿verdad? Vamos a estudiar más. Jafet. 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 Dile, gracias, fue Black. Gracias. Gracias.